Corte informativo, la red de Altamira. Pecho a tierra, estuvieron el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, reporteros y ciudadanos que se encontraban en evento para la inauguración de un mega mural. Esto, al registrarse una balacera cercana al lugar del evento. Escucharon fuertes detonaciones y ráfagas de armas de alto calibre. Aunque no se registró ningún herido, los asistentes que por precaución tuvieron que tirarse pecho a tierra, pasaron un gran susto. Para la red Canal 58, informó Miguel García. CC por Antarctica Films Argentina